Antes, les prometo que ya se los traigo, ya se los traigo, de hecho lo estoy viendo, pero quería contarles antes, bueno, felices de tenerlos aquí, de que estén con nosotros, un aviso rápido es que, como siempre, Javier Velasco va a firmar desde el primer libro hasta el último. Pero de aquí nos tenemos que ir 2.20, el equipo, por favor, les pedimos que atiendan a las indicaciones del equipo, ellos les van a indicar cómo dirigirnos en el mismo orden en el que ya estamos para la firma que continuaría en el café de Sanborns. Por favor, para que todos tengamos nuestra firma y todos nos vayamos muy contentos. Y del Diablo a la Punzada, pues han pasado muchas cosas del Diablo a la Punzada. Y Diablo Guardián, estamos hablando ya de 20 años de publicación, de 20 años de que fue nuestro premio Alfaguara y que sigue siendo nuestro premio Alfaguara, y sobre mucho de lo que ha ocurrido en ese tránsito del Diablo a la Punzada, es que el día de hoy Javier Velasco nos quiere platicar. Autor, ándale, que lo están esperando. Un aplauso. Hola, paisanos. No puedo creer, no lo puedo creer. Es mucho tiempo en el cual pensé que esto ya había dejado de ocurrir, que ya ocurría en otro planeta. Lo veía como una cosa muy rara. Y todavía no me creo que hace 20 años nos vimos por primera vez aquí, por supuesto no todos. Algunos de ustedes quizás no habían ni nacido. ¡Ay, este lugar! No sé, para ustedes, supongo que sí, este lugar tuvo una gran magia para mí. Alguna vez, aquí afuera, supe que iba a llegar Octavio Paz, y yo era de esos estudiantes de letras que querían estar en el ajo. Nadie les hacía caso, pero quería estar en el ajo. Entonces me paré ahí en Tacuba a ver a qué hora has llegado Octavio Paz, ¿no? Este Octavio, cómo tarda, hombre. De pronto llegó, me le paré enfrente, venía con su esposa María y yo, le dije, buenas tardes, por favor, acompáñenme. Yo no era nadie. Los bebés, los dejé a la entrada de la conferencia. A ustedes les dieron las gracias, pero a mí tampoco. Y de ahí, ese mismo día salí y me recargué en una balaustrada. Estaba tan tranquilo, cuando llega un grandote y se recarga junto a mí. Mierda, era Julio Cortázar. ¿Qué haces? ¿Qué le dices a Julio Cortázar que está aquí sentado? Y dije, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Voy por un libro? No, cuando regrese ya se fue. ¿Qué le digo? ¿Que me gustan sus libros? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y si fuera él, ¿qué me gustaría que me dijeran? Y pensé, nada, que me dejen en paz. Entonces procedí a dejarlo en paz. Y durante el minuto y medio que duró ese instante, estuve pensando todo el tiempo, Julio y yo, Julio y yo, Julio y yo, porque Julio no lo sabía, pero es que yo era su amigo. Estoy seguro que muchos de ustedes también son amigos de Julio. Y Julio no lo podía saber. Y yo no sabía qué decirle. Y simplemente decía, algún día quiero estar ahí. Algún día quiero dar una conferencia. Algún día me gustaría que alguien, pues me venía a recibir, ¿no? Y que no fuera yo este metiche que siempre anda por todos lados. Y me acuerdo que venía aquí, veía libros, como uno de Alfredo Braise Chenique, tantas veces, Pedro, que lo vi. Dije, me llevo este libro. Dice, no señor, no se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque está en exhibición. ¿Es el único? Sí. En tres horas no me lo pude robar. Y salí destruido de aquí. Y bien, veo una carita por ahí que conozco. Varias. Y bien, hace 20 años yo llegué aquí creyendo que me podía comer al mundo a pedacitos. Creí que yo tenía hecha la vida de algún modo. No lo decía porque seguía muy sorprendido. Pero cuando vi este lugar absolutamente lleno, recuerdo que yo ya pensaba que el mundo iba a ser así en adelante. Y salí por aquí y empecé a firmar libros. Y de repente había un par de chicos de 18 años, porque me dijeron su edad. Eran hermanos, uno de 18 y uno de 19. Y les digo, ¿qué les voy a firmar? Y me dicen, no, es que nosotros estamos en la cola. ¿Cómo? Sí, la cola sale para allá, baja, da la vuelta, vuelve a subir y llega a ti. O sea que vamos a llegar contigo como en unas cuantas horas. Nos dimos un abrazo, nos despedimos. Y seis horas después llegaron y nos abrazamos. Y volvieron a venir varios años después. Por entonces me preguntaban, oye, después de Diablo Guardián, no tienes miedo, no tienes miedo de hacer el siguiente libro. Yo por supuesto decía, no, que voy a tener miedo, hombre. Y siempre me burlé de quien me dijera que tenía miedo. Hasta que años después me di cuenta que me estaba muriendo del terror. Que no sabía qué hacer, que no sabía qué iba a pasar con mi vida. Que al principio a mis amigos se burlaban de mí diciéndome mis alfaguara. Después, pues ya no tenía yo amigos. Como que todo fue cambiando. Mi vida se convirtió en otra cosa. Yo ya no podía ser el crápula que había sido. Sentía esta responsabilidad que decía, es que ahora voy a vivir de hacer novelas. Suena maravilloso. Toda mi vida quise vivir de hacer novelas. Y al año siguiente, estaba yo sentado. 2005, 2006. Así, diciendo, no me sale la novela. Estaba escribiendo una novela que no salía. Y dije, y si ya me quedé estúpido, ya no vuelve a salir una novela. ¿Qué pasa si ya no sale nada? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué digo? One hit wonder, ¿qué hago? Fue cuando se me ocurrió hacer esta cosa. Mi editora, Marisol Schultz, era editora de Alfaguara entonces. Me dijo, oye, tú me has contado muchas cosas de tu infancia. ¿Por qué no la escribes? ¿Por qué no escribes un libro? Yo solo necesitaba que alguien me empujara. Como cuando estás en la escuela y te dicen, ¿Ya viste a esa chica qué guapa está? Pues la habías visto monona. Pero cuando te dijeron qué guapa está, dijiste, no, pues es un viejorrón, ¿no? Y entonces te lanzaste porque necesitabas esa certificación social que alguien te diga, oye, ¿por qué no haces esto? Y era lo que necesitaba cuando estaba haciendo este libro que no me salía, que terminó siendo Puedo Explicarlo Todo. Y un libro de mi infancia. Contar mi infancia. Siempre quise contar mi infancia, especialmente cuando mi infancia fue más horrible. Y no se lo podías contar a nadie porque eso te hacía una cuseta. Yo no quería ser una cuseta. Entonces, contar tu infancia en ese momento es como mirar de frente a todos tus monstruos. Yo recuerdo que tenía estos sueños que tienes de la infancia, que ya eras adulto y estás en el salón de clases y te sientes ridículo y los niños te avientan cosas y casqueras de naranja, no sé, ligazos y no sabes qué hacer. Yo tenía mucho ese tipo de sueños con la infancia. Pues cuando hice este libro de infancia, milagro, se fueron los sueños. Me ahorré un dineral en terapia. No, volví a tener sueños con la infancia. Y entonces fue cuando me seguí dando cuenta que pues esto de vivir, de escribir no era tampoco lo que yo pensaba. No era que en adelante se iba a ocurrir cantidad de historias. Pues si ya te publicaron un nombre, después van a salir una cada seis meses. No es cierto, porque esto tenía que ver íntimamente con tu vida, con tu vida personal, con las cosas que te pasaban, con tus desgracias, con tus miedos, con todo esto. Y pues con ese libro que se llama Este que ves, lo que hice fue enfrentar esos miedos, esos miedos infantiles que después nos persiguen por años. Yo tenía mucha vergüenza del niño que había sido, porque decía, pinche cuín que le he dejado, cobardón. ¿Por qué tuve que haber sido ese? ¿Por qué no fui un héroe? ¿Por qué no metí goles? Y cuando escribí este libro, me di cuenta que no solo ya no me daba vergüenza haber sido ese niño, sino que de algún modo estaba muy satisfecho, muy orgulloso, muy contento con ese niño, porque ese escuín de cobardón me había salvado la vida. Si no hubiera sido como era, ¿quién sabe qué habría sido de mí? No sé, habría podido ser abogado, político. No sé. Porque al final, una de las cosas más extrañas cuando te dan un premio literario es que te va muy bien. Todo es muy bonito, todo es color de rosa, pero de la vida bonita y color de rosa no salen historias, no salen novelas. ¡Qué aburrido! Ni siquiera lo puedes contar. Yo no podía llegar con mis amigos. No, fíjate qué hora. Estuve haciendo unas entrevistas y voy a una gira. Me habrían visto como que, ándale, pues sigue contando en el delante de los pobres, güey. Y al mismo tiempo, tampoco quieres jactarte, tampoco quieres decirle a todo el mundo, me va bien. Te basta con andar con la sonrisa de idiota por todos lados y decir, miren qué bien me va, güey. Pero necesitas remover donde te duele. Justamente donde te duele. Cada vez que tengo que escribir un libro, siempre tengo que llegar como cuando llevo a un perrito al veterinario. Que lo tocan por acá, le tocan por acá, hasta que dice, ¡ah! Donde te duele. Bueno, pues ahí es donde empieza la historia. Allí es donde nace todo. Y así fue como me rescaté. Y es curioso porque no es realmente un consejo tan original decirte, pues, ¿por qué no escribes tu infancia? Hace no mucho tiempo, dos, tres, cuatro años, ya últimamente pierdo mucho el sentido del tiempo. Quienes estuvieron conmigo aquí hace 20 años saben exactamente lo que me está pasando. Los nuevos todavía no, ya se enterarán. Pero, algún día mi esposa estaba atorada en un libro que quería escribir sobre Tintán y, pues, lo veía casi como una tesis, ¿no? Y un día estaba platicando con ella y le dije, bueno, pues es que eres experta en Tintán, pero tienes que ser experta en otra cosa. Ay, ¿sí, tú en qué? Me quedé pensando y le digo, pues, en tu infancia estuvo buena, ¿no? Un par de años después me encontré con el libro terminado, todavía no corregido. Lo leí, todo. No puedo dar un juicio de valor, no puedo decir, eres buenísimo, es mi esposa, estoy enamorado de ella. Pero, lo que sé es que lloré como niño durante 10 minutos. No pude parar de llorar con ese libro. Y fue que entonces me di cuenta que yo era amigo, así como Cortázar mío, yo era amigo de muchos lectores que habían llorado conmigo en ese libro. No porque yo los hubiera hecho llorar, sino porque su propia vida, su propia historia, sus dolores los hicieron llorar. Porque de alguna manera nos conectamos y terminamos llorando como dos borrachos al final del libro. Y de eso, de eso se trataba esta carrera. Este otro libro, Los años a bandijas, voy a ir en desorden, ese fue un encargo. Algún día, bueno, es que esto empieza porque, saben, esto de llevar que tu hobby, que lo que más amas, algo mucho más que un hobby, que tu pasión, sea también tu modo vivendi, trae muchos problemas. Porque mete muchos elementos de neurosis en lo que era una vida plácida y feliz, vivo escribiendo, qué rico. Pues no, tienes una presentación, hay un problema con las regalías, no tienes agente, sí tienes agente. Ah, pasa cantidad de cosas. Y por entonces, yo llegué a Alfaguara, recuerdo que cuando escribí Diablo Guardián, había hecho un contrato con mi mecenas con el que me prestó el dinero y yo había redactado el contrato y decía, editor proyectado, Alfaguara. que era como decir, venta proyectada, un millón de ejemplares, sí, pues sí, proyecta lo que tú quieras. Y sin embargo, se me hizo, funcionó. Entonces, yo en Alfaguara siempre fui como el niño feliz, el que había llegado a su Disneylandia y estaba contento ahí. Muchas neurosis después llegaron de otra editorial, diría mi editora, a ofrecerme besos de otras bocas y pues uno dice, a ver. Y me encargaron un libro sobre los ochentas, una crónica de los años ochenta. Yo dije, ah, pues sí, claro, sí la puedo hacer. Incluso les pedí que me dieran unos almanaques de cada año. Y ya con eso voy a ir poniendo lo que pasaba, lo voy a ir contando. Cuando me senté a hacerlo dije, yo no quiero hacer esto. Esto es como una tarea, como una tesis. Esto es cobrar por hacer lo que no me gusta. Dice por ahí Fernando Sabater, si empiezo a cobrar por hacer lo que no me gusta, voy a acabar cobrando. ¿Cómo? Ah, perdón. Él dice, si empiezo a no cobrar por hacer lo que no me gusta, voy a acabar cobrando. Ya me hice bolas. Si empiezo a no cobrar, cobrar por lo que me gusta, voy a acabar cobrando por hacer lo que no me gusta. Y dije, ¿qué voy a cobrar por hacer lo que no me gusta? No quiero hacer eso. Yo no soy historiador, no quiero hacer esto. Y me vino a la cabeza una imagen, esto no lo he contado, se los voy a contar. Una imagen, tengo 19 años y vengo por la calle de Medellín en un coche escapándome del estacionamiento del CERS porque nos robamos siete extintores de fuego. Esto no es la historia, esto me pasó. Y vengo huyendo y traemos un coche atrás que salió detrás de nosotros en el CERS y lo peor es que no lo vengo manejando, yo vengo manejando a un amigo mío que es bastante bobo, pero obedece instrucciones. Entonces le digo, súbete a la baqueta, bájate, métele ese, avienta lámina ya. El caso es que salimos vivos y al día siguiente fuimos a ver a The Police con el dinero que sacamos de esos extintores que fui a vender a Tepito con un señor que se llamaba Chucho y que ya me conocía y al que llegaba y le decía, oye, es que mi papá tiene una fábrica y está vendiendo los extintores y con una sonrisa socarrona decía, sí, tráete a todos los que esté vendiendo a tu papá. Entonces, pues ya teníamos la costumbre de andar por la ciudad robando unos extintores de fuego, yo no sé cuánto sería de cárcel eso, pero sí era bastante complicado. Y recordé ese momento, dije, yo quiero contar la historia de esos malandros, no mía, porque pues finalmente mi fechoría acababa en el concierto y ya. Yo quería contar lo que les pasaba y descubrí que lo que realmente me interesaba de todo eso, lo que más recordaba era la cajita que traía aquí Sting y que la gente decía, eso es un Walkman, un Walkman, ¿y qué es un Walkman? Ahorré y como a los tres meses me compré un Walkman igual al de Sting, pero mis personajes no tenían esa idea, ellos quieren el mundo y lo quieren hoy y aparte, a ellos no les importa a todos los demás Walkmans, quieren el de Sting porque es el robado y para ellos lo robado sabe más rico. entonces me di cuenta que quería escribir una novela una novela que ocurriera en los ochentas y donde uno como lector o como escritor pudiera recorrer ese mundo maravilloso de libertad absoluta, muy triste en muchos sentidos, pero en otros, vamos, lo grandioso es que ustedes salían de su casa y nadie los volvía a encontrar hasta la noche, ahí nos vemos, decían, si me llaman tal cosa, hace cuánto que ustedes no dejan una instrucción que sea si me llaman, si le llaman le llaman aquí, ya, pero en esa época la idea de salir, de largarte y que si te ibas de la mañana hasta la noche no sabían dónde andabas, no se lo preguntaban y no te recriminaban por no estar avisando cada media hora dónde estás, quería contar sobre esa libertad y ese fue los años a Bandijas que ahora me da mucho gusto que esté en Alfaguara porque estos 20 años así como me llevaron a besar otras bocas también me trajeron de regreso a Alfaguara que es uno de los eventos que más he celebrado en toda mi carrera mi esposa que no me dejará mentir cuando ya me había salido me daban las una, dos, tres de la mañana muchas veces me dan pensando trama pero estas veces no estaba pensando trama ni novela solo estaba así y a veces despertaba y me decía ¿qué pasa? Alfaguara ¿verdad? ajá ¿con qué cara regresas y dices me equivoqué te quería yo a ti ¿verdad? pues regresas con la cola entre las patas recuerdo que un día me dijo Adriana ay eres el hijo pródigo hombre llame a la Mayra porque porque si es un mundo muy complicado el de las editoriales hay gente que siempre me dice oye hay mucha gente que me dice ¿cómo le hago para publicar? ¿cómo le hago en la editorial? ¿cómo llego? ¿a quién le hablo? y la verdad es que yo no sé sigo sin saberlo sigo sin saber cómo moverme en este mundo de las editoriales porque sigo siendo una persona profundamente retraída y estoy mucho más concentrado en pensar en esas partes que me duele para poder contar algo que en preguntarme si tal o cual cosa con los editores está bien si debería yo intentar este tipo de publicación o esta otra si aquel libro que tengo viejo debería reciclarlo o no reciclarlo todas esas decisiones que son muy difíciles me cuesta mucho trabajo tomar decisiones en el mundo real porque una vez que te gusta contar y que te metes a contar te pasa un poco como a los estudiantes de matemáticas que se clavan tanto en las matemáticas que después ya no entienden el mundo porque el mundo no está hecho de constantes como las matemáticas entonces yo sentía que todavía siento que el mundo de afuera de la literatura el mundo de afuera de la invención siempre es complicado siempre hay para mí la idea de tener que ir a apagar la luz claro porque ya se pasó el tiempo no pues es todo un evento ¿por qué? porque pienso tengo que salirme de yo no sé si es la zona de confort estar ahí donde más te duele pero de alguna manera sí donde me duele es la zona de confort porque es la parte donde estoy en contacto conmigo y donde puedo saber qué es lo que está pasando adentro porque en la historia no va a pasar nada nada que no esté pasando adentro yo decía antes que pues caray como escritor mi vida tiene que ser un laboratorio de mi trabajo es decir las cosas que pienso poner en mi trabajo pues primero las experimento en mi vida como les decía yo este asunto de los extintores que de alguna manera pues todas las todos los malandrinajes que hacía en mi vida decían no pues es que es para escribir entonces digo la cárcel está llena de gente con esa clase de excusas no pues es que quería yo hacer esto no pues es que quería yo hacer esto otro me gusta la cárcel en la cárcel aprendí muchas cosas la primera vez que estuve en la cárcel es porque yo era mi papá que estaba ahí adentro yo era un hijo consentido un niño mimado esto lo cuento aquí un niño mimado que a los 15 años le habían dado coche imagínense ustedes pero a los 16 se enteró que pues que ya no iba a tener casa que ya no iba a tener herencia y que su padre estaba en la cárcel y me recuerdo parado allá afuera esperando a que me fueran a llamar para que pudiera entrar porque yo nunca había entrado a la cárcel y vi a un par de mujeres que se reían y platicaban a la entrada y a mí me parecieron unos monstruos porque desde mis cándidos 16 años me pregunté ¿cómo pueden estar contentas teniendo un familiar en la cárcel? es lo más triste que me ha pasado en la vida ¿cómo pueden estar contentas? entré creo que yo he hecho pedazos y no volví en dos semanas después empecé a ir cada sábado y domingo al mes ya tenía yo cantidad de amigos en la cárcel ¿qué ha pasado güero? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? un pesito güero ¿cómo no amigo? ya de pronto mis primos cuando querían entrar a ver a mi papá pues me esperaban en la entrada porque yo era el que sabía quién sobornar y tenía cuates adentro y empecé a ver ese mundo ¿no? y me di cuenta que pues cuando estás en una situación de esas lo que más necesitas es reírte como un día me dijo mi papá en el patio hijo ¿tú crees que aquí estamos todos contentos? ¿tú crees que estamos contentos? sí, nos ves reírnos porque vienen ustedes pero el domingo en la tarde es el momento más triste de la semana no hay un ruido en la cárcel se fueron todas las familias y están ellos solos ahí estamos solos pero ¿qué vamos a hacer? pues jugar dominó jugar cartas echar chistes echar albures lo que sea para no estar pensando en este encierro porque ya entonces entendí que cuando estás mal no solamente puedes reírte sino que tienes la necesidad yo diría la obligación de tratar de reírte mi madre no lo entendía fuimos a ver una obra de teatro y recuerdo que era bastante graciosa con Héctor Bonilla y hubo un momento en que mi madre se le saliera las lágrimas de risa y de repente se detuvo y empezó a llorar desconsoladamente dije ¿qué te pasa? me dijo es que no sé cómo me atrevo a reírme con tu papá ya encerrado vi a mi madre vi a mi madre llorar todos los días durante 14 meses todos ni un solo día dejé de llorar nunca la vi borracha pero se daba sus escapadas a una bodeguita donde teníamos botellas se daba un trago de anís se soltaba un día la caché y como una niña me dijo hijo perdóname yo no tengo nada que perdonarte no pasa nada evidentemente una historia como esa podía haber esperado el tiempo que fuera preciso para que la contara porque porque lo tengo tatuada cada momento de sus así como la canción de Cristian que tontería estoy diciendo fue lo que pensé cada momento se colmo este cada momento lo tengo así como como grabado grabado y también tengo grabado una mañana entonces me gustaba el tenis y un día le dije a mi mamá oye yo quiero ir a la copa de Davis y me dijo bueno pues vas a la copa de Davis pero no vas a dejar de ir a ver a tu papá entonces me fui a las 8 de la mañana a la cárcel a ver a mi papá porque a las 11 era el tenis y llego y cuando oye que anuncian su nombre veo que por allá en la estancia donde él dormía veo que se sale con una mujer que desde lejos se ve muy guapa me quedo así entro a la celda tenía una mesita con dos vasos de jugo de naranja llenos y me siento y digo ¿qué le digo a este güey? ¿qué hago? ¿aquí se acaba mi familia? ¿se va a divorciar? ¿qué estaba haciendo con esta vieja? ¿qué hacen cuando vienen? y luego viene mi mamá aquí mismo regresa mi padre me quedo callado y me dice ¡ah! como adolescente ¡ay hijo! tenía tanta sed que pedí dos dos vasos de jugo de naranja le dije y una carpeta para cada uno ¿no? entonces le dije papá por favor no soy idiota ya vi con quién saliste se puso transparente totalmente transparente y entonces le dije algo de lo que por muchos años me he arrepentido de haberle dicho porque en ese momento yo tenía mucho miedo tenía mucho miedo de que mi familia se terminara ahí yo no podía ir a decirle a mi mamá eso no podía ¿cómo crees? y tampoco podía reclamarle a mi papá porque me iba a mandar al diablo y nos iba a dejar y entonces le dije papá yo soy hombre yo te entiendo eso era una mentira no porque no fuera yo hombre sino porque el hecho de que fuera hombre no significaba que yo tuviera que entenderlo yo no tenía por qué entenderlo yo tenía rabia tenía furia pero le dije yo soy hombre lo que ahora llaman el pacto patriarcal ¿no? ah buena onda fue un gran error porque desde entonces mi papá le dio por contarme sus aventuras primero le puse muy mala cara después empecé a ser grosero y después le pedí que francamente no me contara eso la última vez que lo pedí habrá sido hace unos ocho años porque cada vez que él hablaba de eso yo lo que veía era mi madre llorar a toda hora era mi madre prohibirse reír y yo escribí el libro pensando que iba a exorcizar todo eso pero nunca es lo mismo exorcizar a los demonios de la infancia que pues finalmente no son tan reales son el coco que exorcizar a lo que pasó después a lo que te pasó ya virtualmente siendo un adulto en el momento en que dijiste maldita sea ¿por qué tengo yo que enfrentar esto? tengo 16 años yo era un irresponsable hasta hace poco tiempo reprobé el año por Dios porque me tienen que poner estas pruebas y te das cuenta que que no puedes pasarte la vida llorando y que te vas a reír y que te vas a reír todo el tiempo que te vas a reír de tu llanto y que vas a dejar de pensar en esa vergüenza que te persigue cada vez que ves uno de tus compañeros uno de tus vecinos uno de tus amigos ¿sabrá? ¿sabrá que mi papá ya no es el tesorero de Bancomer? ¿que es un presidiario? ¿sabrán? ¿habrán leído ese periódico donde decía funcionario bancario a la cárcel por chapucero? ¿lo habrán leído? ¿pensarán que mi papá es un chapucero? ¿que también lo soy yo? ¿qué sé yo de lo que le pasó a mi papá? sé tanto de eso como de sus movidas nada ni siquiera quiero saberlo fue entonces en esos catorce meses cuando me quedó perfectamente claro que yo iba a ser novelista ¿por qué me iba a pasar eso maldita sea? ¿por qué de pronto de tenerlo todo pasaba a no tenerlo nada a no tener nada a la nada vamos a la inopia? ¿por qué me tenía todo que pasar a mí? ¿por qué yo tenía que contarlo? publiqué ese libro hace 10 años ahí conté la historia de un alcaide un director de una cárcel que a mi papá casi lo mata me lo mata a golpes pero que en presencia de mi padre a lo largo de dos meses vio morir a cuatro personas nunca nadie desde que publiqué este libro alguien me preguntó oye ¿cómo se llamaba ese señor protegido por el gobierno de Luis Echeverría? ¿cómo se llamaba? y protegido por los gobiernos posteriores según sé pues se llamaba Eugenio Yerena Rosas pero nunca nadie me lo preguntó porque esto lo veían como un mundo de novela y uno en las novelas pues mete cantidad de verdades voy a repetir una frase que me gusta mucho que dice Adriana mi esposa un día que estábamos hablando del tema me dijo es que las verdades son ladrillos y las mentiras son el cemento el pegamento cuando nos dicen que leemos novelas y que vivimos en un mundo de fantasía teníamos que responderle te estás yendo con la finta con el pegamento pero es que a mí lo que me interesa son los ladrillos el pegamento me sirve para creer que el ladrillo uno se va con el ladrillo dos y con el ladrillo tres pero al final lo que me están contando son verdades y al final lo único que tiene uno para contar son verdades y de las verdades generalmente cuenta las que le duelen no las que le embanecen no las que necesariamente lo fortalecen o lo ratifican en las cosas que piensa sino las verdades ocultas las que no siempre podemos decir las que no nos enorgullecen las que nos dan vergüenza hasta ahora por ejemplo he recordado todos esos vergüenzas negadas que tuve por años preguntándome si la gente sabía lo que había pasado con mi familia el otro día hablando con mi esposa le dije oye es que me pregunto cuánta gente habrá sabido y me dijo pues nunca lo vas a saber y no desgraciadamente cuando nosotros caemos en el desprestigio pues somos los últimos en enterarnos cuando todo el mundo todo el mundo ya se da cuenta todo el mundo algún día mis amigos esto lo cuento en el libro mis amigos agarraron a golpes a uno de mis a uno de mis vecinos porque andaba diciendo que mi papá estaba en la cárcel y yo me interesa de eso muchos años después y un día le dije oye ¿por qué le pagaron a Isaac? pues andaba diciendo de tu papá y ustedes ¿cuándo supieron? antes que él y ¿por qué no me dijeron nada? pues ¿cómo te íbamos a decir? y de pronto miras atrás y dices me veían con piedad gente que quizás antes me vio con pues no admiración pero con alguna forma de envidia de pronto me veían con piedad de pronto era yo ese esta historia la edad de la punzada empieza justamente en el arranque de la autopiedad el día que el director dice no solamente eres el peor alumno de esta escuela sino el peor alumno de la historia de esta escuela yo en ese momento tengo 14 años y pienso no puedo caer más bajo no puedo caer más bajo que esto toda la escuela ya me ve se ríen de mí dicen mira ahí va el que reprobó todas las materias ahí va el poseedor del récord y pensé que no se podía caer más bajo hasta que viví parado frente a la cárcel y me di cuenta que ni siquiera podía ver qué tan bajo estaba ni siquiera podía ver dónde andaba con los años recorrí otras cárceles porque me gustó porque me gustó hablar con gente que está en esa situación en una situación en una situación en la que revisas tu vida todo el tiempo en el cual tus últimos minutos de libertad los recuerdas como una película que nunca deja de pasar me dio por ir a cárceles encontré la manera de entrar haciéndome pasar por familiar de algún interno hice amigos entre los internos todo esto lo cuento en el último en morir que es la última novela que escribí con la que regresé al Faguara entonces aprendí que cuando la gente está ahí pasando una prueba de esas gente que te dice tengo para 5 años tengo para 10 tengo para 15 gente que se acerca y te dice cosas tan ingenuas como ¿sabes qué güero? es que yo no lo quería matar pero él tuvo la culpa ¿por qué él tuvo la culpa? pues porque mira yo no soy ignorante yo sé que el corazón está del lado izquierdo se agarró a mi compadre y le encajé el cuchillo del lado derecho es la prueba de que yo no lo quería matar pero ¿sabes qué? en 3 horas el hijo de puta no fue al doctor ¿sabes por qué no fue? para joderme y aquí estoy tengo 20 años por delante porque se murió por no haber ido al doctor el tipo ya no dice es que yo le hablo a un cuchillé no es que él no fue al doctor él por fastidiarme no fue al doctor ¿qué tienes que tener en la cabeza? ¿en qué situación tienes que estar? para echarle la culpa al que acuchillaste por no haber ido al doctor pero es que es exactamente donde estás cuando sufres cuando estás en la cárcel cuando estás mal cuando no tienes trabajo cuando tu cabeza no funciona igual y eres capaz de tener una cantidad de ideas de las que después te vas a avergonzar o no las vas a recordar o puedes decir ¿cómo pude yo haber llegado yo a ese extremo? recuerdo que mi madre que nunca en la vida creyó en la brujería un día puso una crucecita de papel debajo de una copa con agua y yo me acerqué y dije ¿qué es esto? y vi los nombres de cuatro funcionarios del banco en la cruz de papel me asusté y llegué con mi mamá y le dije mamá ¿qué es esto? me vio primero se soltó llorando después se soltó riendo dijo perdón amiguito es que fui con una divina y me dijo que hiciera esto fuiste con una divina a ver ¿cómo que fuiste con una divina? eso fue lo de menos cuando me contó lo que se había gastado en amuletos no les digo por supuesto yo de nuevo volvía a ser el adulto regañando a mis padres así como había regañado a mi papá en la cárcel por pito loco pues ahora me tocaba regañar a mi mamá pues como que como que brujería ¿no? curiosamente a la semana el hijo de uno de esos cuatro se mató en un coche mi mamá no paraba de persignarse entonces ustedes dirán oye pero si habrá sido por eso ¿qué importa? eso es una novela eso es un mundo de novela en el que la señora va a poner una cruz debajo de una copa con agua y uno de los personajes se muere o se muere su hijo por eso lo que les cuento ahora de ninguna manera es una queja ¿sí? a veces le cobran uno un precio muy alto por saber las cosas por entender las cosas pero más vale pagarlo que quedarse sin entender que quedarse sin poder ir más lejos entonces lo que a mí me pasó esos años de que mi papá en la cárcel fue pues me sacudieron absolutamente a esa edad ya no puse de ser el mamón que soñaba con ser porque pues no había con quién ni de dónde ¿no? entonces no me tocó más que pues más que ser un adolescente problema y meterme con cantidad de líos porque ya me había dado cuenta que para escribir uno también tiene que meterse en muchos problemas no me estoy justificando bueno sí me estoy justificando el punto es que si me preguntaran me han preguntado oye si no fuera escritor ¿qué te gustaría ser? pues yo me dedicaría a resolver problemas porque es lo que me dedico a hacer lo que pasa es que yo mismo los creo también entonces me la paso creando problemas resolviendo problemas cuando yo era soltero esto era muy fácil los solteros y más los solteros maduros como bien dicen somos muy mañosos ayer mismo mi esposa regresó de una semana de viaje en Guadalajara y por supuesto se encontró un batidillo de casa y le dije oye pero si la limpie bien por favor vean nada más y pues claro yo nada más quité como dos manos de orines y había como tres o cuatro y claro cuando uno deja de vivir solo cuando uno deja ya de tener esta religión yo tenía esta religión de que no me interrumpan estoy escribiendo es que se para el mundo el señor está escribiendo y pues cuando llegó mi mujer a mi vida al principio pues encontró un cascarrabias espantoso una persona que yo yo insisto en dudar que sea el que ella me cuenta que fui y tengo que dudarlo porque brimo que lo reconozca eso nunca pasó entonces cuando me dice por las cosas que me enojaba o me impacientaba digo ¿por qué tanta neurosis? ¿por qué todo eso? no nos damos cuenta de lo que vamos cargando en el en el moral ¿no? muchas veces solo nuestras noticias nuestras novelas nuestros escritos lo delatan ustedes tendrán razón si de repente leen ciertas cosas y dicen puta que regalito este güey pues sí el asunto es que es así pero pues ahora ahora que vuelvo con ustedes no les voy a decir que soy un hombre nuevo va a sonar como autoayuda pero sí creo que soy una persona que cambió mucho he dejado creer de creer que si en una presentación no llegan las invitaciones mi carrera se va a ir al demonio y me voy a morir de hambre el año siguiente he dejado de temer cantidad de cosas y me había vuelto increíblemente aprensivo podía ser hasta simpático cuando me subía en escenario porque bueno desde niño ensayaba la cosa de hacer reír a mis compañeros hice reír a mi madre toda su vida mi trabajo hoy es hacer reír a mi esposa porque si no no me va a perdonar que sea yo tan puerco entonces lo puedo hacer pero muchas veces como cuando traje a Enedino a mi muñeco pues sí esa risa nace de una gran tensión yo viví en una enorme tensión si no tengo más novelas de las que he escrito es por esa tensión por vivir una espantosa tensión y bueno descubrí con el tiempo que el amor era la respuesta que viviendo con una persona a la que amara no tenía que ser esa bestia neurótica y miedosa porque saben cuando alguna vez perdiste tu casa y la perdiste todo vives con la paranoia de que la vas a volver a perder dos veces mi familia se quedó sin casa dos veces nos echaron a la calle entonces pues a veces me dicen no has exagerado pues soy novelista cobro por eso me dedico a exagerar básicamente y ahora ahora estoy escribiendo una novela para Alfaguara por supuesto una novela negra nunca en mi vida he hecho una novela negra y eso me tiene un poco como adolescente me tiene riendo me tiene contento escribí un guión en compañía de mi esposa es la primera vez que escribo en compañía de nadie yo era absolutamente individualista para escribir pero descubrí que afuera de mi pues había un mundo que no estaba tan mal porque pues cuando escribes muchas veces ustedes ven a escritores y dicen que mamones ese y yo me he dado cuenta que buena parte de ellos es una mamonería defensiva porque no sabes que hacer porque no sabes como enfrentar el mundo real somos animales raros que escribimos historias y como escribimos historias y les damos forma de acuerdo a como a la historia le convenga luego en la vida real somos un poco difíciles de entender y todavía más difíciles de aguantar si me diera por hacer justicia tendría que en este momento darle las gracias a mis editores que me han aguantado por 20 años me aguantaron yéndome me aguantaron regresándome me aguantaron quedándome me aguantaron cantidad de cosas tendría que dar las gracias al público que todavía 20 años después vienen aquí aquí veo una persona que viene desde hace 20 años y que tiene un libro que se lo ha llenado de firmas y va a haber un día en que haya más firmas mías que palabras de la novela en ese libro y pues eso eso no tienes como pagarlo el público del Palacio de Minería es increíblemente generoso parece ser que hoy la firma va a ser en un San Bons nuevo solía ser ya desde hace tiempo aquí en el Caballito yo ya me consideraba amigo personal de Carlos Cuarto de la cantidad de veces que nos habíamos sentado ahí a firmar libros una de las veces terminamos a la una y media de la mañana otra a la una y me decían no te cansas la verdad es que nunca me he cansado porque poder hablar con los lectores poder reírme con ellos es como es la gran emoción de tener el público que uno no tiene a mí me encantaría me encantaría que al terminar la novela el público aplaudiera o que aventaran tomates o hicieran algo pero pues son unos discos los que cada quien lo hace por su lado y muchos hasta en el baño se meten entonces pues no hay manera de que me aplaudan no soy un actor no soy un cantante y cuando tengo la oportunidad de venir aquí de verlos a ustedes de que bueno uno llega al principio y hay personas que lo miran no todos lo miran de fijo pero poco a poco va sintiendo la carga de las miradas poco a poco va sintiendo que se van subiendo y es como si se subieran un mismo libro y como si todos estuviéramos en un libro y no es que yo lo esté contando no yo dependo mucho de las miradas y de lo que va pasando de pronto alguno de ustedes se ríe o a alguien se le sale una lágrima y eso me puede eso lo va le va subiendo el tono lo cual no pasaba por zoom por eso me sentí también cuando los vi aquí y les decía después el hecho de sentarte y que alguien te diga que leyó quien sabe que cosa hasta que descubres que eso que leyó es tu libro pero quien sabe que entendió pero no está mal y descubres que tu libro se convirtió en quien sabe cuantos libros y que esas personas hay personas que me han venido aquí y me dicen son las once de la noche me dicen no es que ya me voy a ir porque si no no pasa mi camión a donde vas a chalco a chalco como como le pagas alguien que vino a verte hizo cola para que le firmaras un libro y vino desde chalco como le pagas yo si se como le pagas solo hay una manera de pagarle yendo de nuevo a donde te duele perdiendo la vida perdiendo todo lo que sea invirtiendo todo lo que sea para que ese libro no naufrague estos libros son el resultado de otras tantas neurosis cuando terminé este yo dije ya di el viejazo hace 20 años de eso imagínense porque me empezó a leer la espalda yo terminé el libro en diciembre 14 de 2002 terminé Diablo Guardián desde octubre tenía unos dolores de espalda espantosos ya al final tenía yo la computadora estaba editando y estaba rodeado de cojines escribiendo así porque me dolía el cuello me dolía la espalda después supe que eso era estrés porque te da un miedo espantoso que te vayan a dejar el libro a la mitad te da un miedo espantoso que el libro vaya a delatar tus ineptitudes algún día José Luis Martínez mi editor de Milenio me dijo ¿cómo vas con eso? cuando estaba escribiendo Diablo Guardián y le dije mal ¿por qué? porque esta madre es más grande que yo me dice ¿y qué querías? que fuera más chiquito eso eso es lo que te pone tan nervioso que estás queriendo hacer algo que sea más grande que tú algo que sea mejor que tú porque tú ya te conoces y sabes que tienes cantidad de fallas cantidad de carencias sabes que hay muchas cosas que no sabes sabes que te faltan muchas cosas de los escritores que más admiras y que quizás nunca las tengas tienes una visión de ti mucho más pequeña que lo que puede tener la mayoría de la gente la mayoría de la gente piensa ay mira ya ganó un premio ay bueno pues ya los más libros van a salir solos en este momento estoy en uno que mañana en la mañana no sé qué diablos va a pasar no sé llevo una semana preguntándome qué va a pasar porque ahora si antes no podía soportar la compañía ahora se va Adriana y ya no puedo escribir así es ya cambió eso al revés entonces llevo una semana preguntándome y no sé cómo lo voy a resolver y no puedo garantizar que la solución que encuentre sea una chafada que sea la ruina del libro no puedo garantizar que a partir de la próxima página esto sea un fiasco vamos ni siquiera puedo garantizar que lo que tengo es muy bueno porque para nosotros el muy bueno no existe el muy bueno es Luis Oscar Wilde el muy bueno es Luis Vargas Llosa yo no yo ahí voy yo qué voy a decir muy bueno todavía me da risa cuando hay gente que hay que llama al periódico y dice oye te mandé mi artículo está muy bueno hombre ya que tú me lo dices ni hablar seguramente está muy bueno porque uno no puede calificar lo que hace si no puedo calificar lo que hace mi esposa por más que me guste pues bueno puedo calificar lo que hago yo entonces todo el tiempo tengo esta sensación de insuficiencia de que de que tal vez lo que estoy haciendo no sirve y es la misma sensación que cuando tienes 15 años y estás haciendo un poema de amor a tu vecina bueno ese sí no servía pero de hecho no sirvió pero este pero el punto es que dices no sé no hay ninguna garantía de que esto vaya a servir no hay ninguna garantía de que alguien va a querer leer esto cómo voy a saber si la persona que me quería leerlo llegó a tal página y se decepcionó y dejó el libro vamos la sola idea de que uno de ustedes se me salga de aquí ya salieron dos hace rato me deja porque yo en la escuela era en los que se sentaban de atrás hasta atrás hace poco tuve una presentación en Guadalajara en una escuela secundaria y había muchos niños y estábamos entre dos habíamos dos dos personas hablando entonces con dos no se puede controlar al público y los de atrás hablaban y hablaban y hablaban y decía maldita sea es que en un auditorio de adolescentes si no logras la atención de los de atrás no logras la de nadie hay que callar a los de atrás que son los porros yo era uno de esos porros por eso sé y por eso vivo con esa inseguridad porque hay una enorme cantidad de libros que he dejado a medio leer muchos que no llegué a la página 10 algunos que eran buenos pero por alguna razón los dejé a la mitad no considero que me iba a ir al infierno por eso ni hablar o sea también hay chicas que nos pudimos besar y no nos besamos ni hablar tampoco se van al infierno eso ya pasó más bien ya dejó de pasar el punto es que esto a veces pienso que se parece mucho a los deportes les decía les decía que me gusta mucho el tenis ¿por qué me gusta mucho el tenis? porque porque lo disfruto lo sufro ¿cómo dices Adriana que hago? dice mi esposa que lo sufrigoso porque estoy así y sudo miento madres pego lo que uno disfruta es el del deporte es la incertidumbre si te garantizaran que tu favorito va a ganar ni prendes la tele ¿para qué? es lo mismo si alguien me garantizara que mi siguiente novela es un éxito rotundo ya imagino la porquería que terminaría siendo porque pues ya está garantizada pues disfruto la vida precisamente porque no hay garantías y la literatura tiene esa maravilla que no hay garantías no es como la telenovela que todos los que sufren al final serán recompensados y el malo será castigado no, aquí no hay esa certeza aquí es como la vida ¿quién sabe qué va a pasar? pero ¿quién querría vivir una vida en la cual ya sabe lo que va a pasar? ¿quién querría vivir una vida en la cual sabe a qué edad se va a casar? ¿cuántos hijos va a tener? ¿cómo se van a llamar? ¿y a qué hora se va a morir? pues no y por eso por eso creo estamos ustedes y yo aquí festejando la incertidumbre la incertidumbre que nos hace sufrir me queda media hora ¿verdad? ya se va a acabar me gustaría antes por favor ya sé que me estoy comiendo el tiempo tres preguntas rápidas aunque sea porque necesito escucharlos y no sabía ni la hora que era se me fue la onda y pues antes de terminar por favor hágame tres preguntas y nos vamos a la firma me voy a atrever a tomar la palabra el pasado fin de semana decidimos venir desde Acámaro, Guanajuato a ver dos presentaciones ayer una del doctor Netas hoy una con usted yo no tuve la fortuna de conocerlo en dos veces anteriores que mi padre y mi hija estuvieron en 2018 en Diablo Guardia y en una antología de Carlos Fuentes recién fallecido sin embargo me mi hija me acaba de comprar el libro antes de que usted entrara leí el primer capítulo y no pude parar de llorar la sensación de escucharlo es tan gratificante como cruel 18 de agosto del 2020 falleció mi papá de las primeras víctimas en mi ciudad natal por coronavirus y yo estoy profundamente agradecido que me haya dejado la fortuna de amar la Feria Internacional del Libro a la que veníamos cada año desde hace 15 años pero sobre todo agradezco que haya depositado en la semilla de mi hija el amor por la lectura y el encanto hacia usted debo aceptarlo o yo no estaría aquí si no sería porque mi hija verdaderamente ama a Diablo Guardián y en ese amor hacia Diablo Guardián está la admiración hacia su persona mi única pregunta es ¿qué hay después del caos? Es el público de Mineria cualitativamente grande ¿qué hay después del caos? Mira no sé qué haya después del caos pero mientras haya vida bienvenida no hay problema ese libro que leíste claro es que es el primer capítulo precisamente en ese libro fue cuando me planté esa pregunta de por dónde empiezo por donde más me duele y cuento pormenorizadamente la muerte de mi abuela que partió mi vida en dos mi vida ha sido partida en dos dos veces una cuando murió mi abuela y otra con el primer alfaguara mi vida profesional porque con la primera decidí que no había vuelta atrás que quemaba las naves y con la segunda afortunadamente ya no hubo vuelta atrás pero pues muchas veces yo el sábado el domingo en la tarde que le llaman la hora azul esa hora tan deprimente me pregunté qué había después del caos y después del caos pues uno se duerme y al día siguiente amanece creo que es así les conté ahora una parte de mi vida que hasta la fecha me duele cantidad vi a mi madre llorar vi a mi madre sufrir vi a mi madre perdida en el caos y un buen día la volví a ver arriba la volví a ver contenta y ahora que ya no la veo está aquí adentro la traigo puesta no soy religioso pero traigo su medalla porque quiero que siempre esté por ahí cerca antes y después del caos otra pregunta ya me traen un bonito papel de esos que me gustan mucho de minería otra pregunta gracias Javier mi nombre es Verónica primero una disculpa estoy muy nerviosa muy muy nerviosa de verte en persona la verdad es que tengo muchas cosas que decirte pero voy a tratar de ser breve porque sé que otras personas quieren hablar bueno yo soy profesora y en primera instancia en algún momento pensé que para acercar a los chicos a la lectura será conveniente que formaran tus libros parte de alguna lectura obligatoria para los niños de secundaria pero después dije ah caray creo que obligatoria ya no está muy bien entonces creo que la mejor manera que yo puedo acercar a los chicos a la lectura es con la recomendación de boca a boca creo que ahí no hay pierde y mis hijas son testigos de eso la verdad es que adoramos tus libros te adoramos a ti eres una excelente persona creo que antes que escritor eres una excelente persona eres tierno y rudo la verdad es que te adoramos en casa y déjame decirte una cosa no quiero llorar porque no quiero ser ridícula pero yo voy a llorar es otro pero la verdad es que cuando me siento triste o cuando tengo problemas siempre busco una entrevista tuya y sé que que voy a encontrar algo de esperanza sé que tú has salido de situaciones muy difíciles y digo achi voy a salir salió porque yo no estoy muy nerviosa porque la verdad es que te admiro muchísimo pienso que eres una excelente persona que siempre este hablas de tus perros y y alguien que quiera los perros como tú lo has dicho no puede ser hermano entonces alguien como tú no tengas miedo todo lo que escribas es bueno la verdad es que eres adorado estás guapísimo ¿qué más te puedo decir? ya me voy muchas gracias por escucharme gracias Javier por existir muchas gracias ya me chivearon así que pasemos a la siguiente pregunta aquí hay una tres cosas te quiero decir la primera que la vez pasada que vine no me acuerdo en qué año era traía y no estoy de naranja y ahorita traes una la segunda es que cuando mi hijo estaba pequeño le dije mi hermano tenía el diablo guardián y le dije ponte a leer un libro y ya y le digo ¿por qué me empiezas a leer? porque dice muchas groserías y por eso yo empecé a leer el diablo guardián y la tercera es que un día en el vive latino escuché una anécdota que contaste con Paco Guido y mi pregunta es que o sea Paco te ayudó cuando estabas escribiendo el libro si no hubiera sido escritor yo creo que hubiera sido un rockstar ¿hubiera sido qué? rockstar pues no estoy muy mal haciendo música no creo no creo creo que me habría dedicado a la delincuencia organizada eso sí bien organizado pero pues a mí me da ilusión que algún día prohíban mis libros para que sean más leídos mi esposa algún día quiso leer los Borja de Mario Putzo y su papá se lo prohibió terminantemente para la noche ya tenía el libro escondido en su recámara entonces pues sí tengo esa esperanza pero más que que los hagan obligatorios que la gente los lea como hay una película que me gusta mucho Lodo Oscuro del Corazón y hay una mujer que tiene un libro de poesía guardado en el botiquín a mí me da mucha ilusión que alguien pueda meter un libro mío al botiquín por eso lo que dijiste me movió porque pues hay libros que deberían estar al botiquín que de pronto que nos ayudan que de pronto nos sacan porque a veces nosotros nos miramos muy pequeños y decimos yo no puedo salir de ahí no pero por si este pudo es lo que digo yo con mis personajes mis personajes siempre son más grandes que yo entonces yo me atoro pero ellos salen Violeta no vayamos más lejos hace 20 años que me mantiene y ahora ya a dos nos mantiene entonces de pronto los personajes hacen milagros pero el verdadero milagro aquí la compañera habló del boca a boca precisamente el verdadero milagro es que estén ustedes aquí cuando yo escribí del guardián debió en dineral hice mis cuentas y vi que si no vendía 30 mil ejemplares me iba a quedar endrogado dije 30 mil ejemplares ¿cuándo los voy a vender? bueno tampoco me imaginaba que fuera a llenar un lugar ni dos ni tres tampoco me imaginaba esto mi ilusión me decían ¿cuál es tu ilusión? pues mi ilusión es que el premio el premio al foguera se ha trascendido por la novela es decir que la gente hable de la novela más que del premio pero resultó que el personaje trascendió al premio y a la novela y la gente habla de Violeta no de mí ni del premio ni del libro hablan de Violeta Violeta existe como les digo aparte de mantenerme existe y son ustedes los que la han hecho existir son ustedes los que me han dado su bota de confianza los que han querido creer en mis mentiras porque seguramente sospechan que algo de cierto hay atrás que algunos ladrillos hay por ahí entre todo ese pegamento y yo para si quieren que les diga la verdad no pretendo que me aplaudan por eso pero yo para lo que vivo es para esto para lo que vivo es para engañarlos a ustedes con todo mi afecto y con toda mi entrega quiero que crean las cosas que yo he creído con todo el alma soy capaz de terminar un libro para creer para hacer cierto algo que nunca podría ser cierto algo que solo estaba en la imaginación y no era posible pero eso no se puede hacer si no tiene uno cómplices del otro lado esos cómplices que no te aplauden porque no porque no están no están frente a ti cuando te leen que están por allá atrás que son tus amigos sin que tú lo sepas hasta que un día se paran vienen a que les fieres un libro te hacen reír los haces reír y dices pues sí son mis amigos antes que nada permíteme comenzar por aplaudirles a ustedes por tantos años de ser mis amigos gracias Chilangor los quiero un montón aplausos 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 aplausos